La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Y nada más me acosté, en un lento degradé, sobre el que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro que me quedará, y otro que me quedará sin resolver una rápida traición. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Llegó, va a estallar, ahí donde no está, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro que me quedará, y otro que me quedará sin resolver. ¿Qué otra cosa puedo hacer?